hola bienvenidos a un nuevo vídeo de pokéland legend en esta ocasión vamos a conseguir un nuevo pokémon en esta ocasión yo lo he estado pensando, he estado viendo y voy a obtener a palkia vale a palkia timis que me parece estupendo ya que una de sus skillers super sense lo que va a hacer es que nos va a incrementar aún más la velocidad vale es decir va a tener velocidad y va a incrementar aún más su velocidad y luego con su habilidad pues con el dragon whisper ya aumentaremos su especial attack vamos a ver las demás habilidades el hidropunk vale va a un solo objetivo va a hacer le va a hacer 130 el año vale y hay un 10% de probabilidades de aumentar nuestra velocidad un 10% es tipo agua dragón con lo cual el hielo le afecta un poco menos vamos a la siguiente el espacial rain es de tipo este es de tipo dragón vale y va a hacer un daño de 70 a un solo objetivo vale y ese objetivo durante no va a poder recuperar ese objetivo al que le hagamos esto no va a poder recuperar lo que sería vida lo cual es bastante bueno y va a subir la probabilidad de pit de crítico el giga impact va a hacer 80 un solo objetivo también es de tipo normal y puede causar parálisis tenemos un 30% de probabilidad y la última el aura spectre que es de tipo lucha vale va a ser a un solo objetivo y va a hacer 80 de daño simplemente me parece bastante bueno parálisis vamos a convocarlo y así obtenemos un nuevo pokémon sube cambiar por parálisis le damos que sí y aquí obtenemos nuestro nuevo pokémon parálisis le damos que pone como para sorpresa de todo en todos servidores etcétera de sorpresa poca ahora no nos vamos a la pestaña monstruos directamente de acuerdo y vamos a buscar ese parálisis le damos que está bastante perfecto 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 para mi gustillo estamos buscando aquí lo tenemos aquí tenemos a palquia vamos a ponerle al que necesita y lo tenemos perfecto ya esto está al máximo ya ahí vamos ganando vamos a resetear y vamos a intentar sacar el dragon whisper máximo me parece de la mejor porque proteger para contra críticos tampoco me parece necesario y vamos a resetear el talento todo que podamos hacer en salga el dragon whisper pero el bueno vamos a gastar esta ya que llega hasta rango ese esta no la queremos reseteamos queremos el dragon whisper y eso tampoco la queremos simplemente hay que estar haciendo esto hasta conseguir la que queremos menos bien ya la hemos obtenido como estáis viendo ya tenemos el dragon whisper el dragon whisper bloqueamos y palquia también es de los que podemos modificarle los talentos de skill vale de momento tenemos que tenemos una aquí veis que la podemos modificar pero de momento no lo vamos a hacer ya tenemos otro pokemon más al que le podemos modificar la skill bien aquí la tenemos nuevamente a ver si ahora se queda ahí la tenemos nuevamente esperemos que ahora se quede vamos a comprobarlo y vamos a volver a palquia ahí lo tenemos vamos a ver ahora si se ha quedado vale pues no tocamos y ahora nos vamos a ir a ir a la jim skill y vamos a explicar cómo subir los atributos cómo mejorarlo bien estamos en la aquí jim skill y lo que vamos a hacer es refinar atributos podemos filtrar los atributos que queramos para saber los que queremos por ejemplo el de especial vale vale filtramos le damos a filtramos los atributos por ejemplo especial atac y nos lo va marcando vamos a cerrar vamos a refinar vamos a este por ejemplo es de especial atac vamos a refinar una sola vez vamos a refinar otra vez ok salvamos atributos que lo tenemos hemos refinado una sola vez vamos a hacerlo ahora diez veces para que veáis como más claramente y aquí veis como nos ha subido con diez veces se ve más clara vale lo salvamos vamos otra vez por diez y hay que conseguir pues como el 2z ring que sea morado y así tendremos los atributos esto no nos interesa por trabajado así que le volveríamos a dar simplemente así vamos a refinar los atributos tampoco nos interesa porque no nos está bajando en hit nos está bajando lo que queremos el especial que nos suba hit tampoco nos interesa volvemos a refinar no salvamos nos está interesando nos estamos centrando en la especie de ataque este nos interesa menos todavía y intentamos este nos interesa menos todavía pues lo volvemos a intentar vale y así buscando lo que nos interese nos está bajando mucho el especial atacar sin que por ejemplo vamos a darle otra vez nada pues cancelamos le decimos que ok que no queremos saber nada de esto vamos a irnos yo creo que este era el de especial atacar vamos a filtrar atributos vamos a ver cuáles son especial atacar y aquí nos los está marcando vale ahí nos los está marcando vamos vamos a refinar por ejemplo este era de especial atacar aquí lo tenemos vamos a darle ahí aquí veis salvamos de momento porque tenemos 8 seguimos le damos a training cada uno como veis va a costar diferente y simplemente así nos baja el dog pero como nos está interesando el especial atacar pues va perfecto continuamos le damos otro otra vez ahora nos está bajando el especial atacar con lo cual no nos interesa entrenamos sin salvar y lo que hay que conseguir es que lleguen a morado los atributos que nosotros queremos esto se quedaría igual lo salvamos perdemos un poco de el dog ahí y aquí como veis como veis le vamos a dar atrás y por ejemplo el crítico hacer a los morados esto es lo que tenemos que hacer que ir haciendo vamos a la siguiente vamos a decir también que nos que nos diga cual son de especial atacar ahí lo tenemos vale refinamos por 10 como veis pues cada uno nos va a ir costando cada vez más diferente como es la primera vez pues salvamos ahí veis como sube nuestro poder refinamos otra vez y simplemente esto es lo que hay haciendo nos está subiendo lo que nos interesa vale con lo cual salvamos estamos como digo estamos lo que estamos haciendo es subir el especial atacar vamos a darle otra vez nos baja así que nos salvamos simplemente pues le damos otra vez nos salvamos vale porque nos está bajando lo que nos interesa el especial atacar aquí nos está subiendo y ahora lo salvamos ya tenemos había otra para especial atacar por ejemplo ésta se van refinando sola sola vale cada una hay que ir refinando cada una salvamos porque no tenemos nada hay que ir refinando en cada santuar en cada gimnasio pues tenemos una serie de que nosotros filtramos las que queremos y las vamos refinando salvamos porque nos ha subido el especial atacar lo que nos interesa y ya sabéis hay que buscarlo en morado si os interesa pues salvamos si os interesa pues la velocidad pues filtráis la velocidad y vais por cada gimnasio aquí refinando aquí nos está bajando el especial atacar con lo cual nos salvamos le damos otra vez y vamos a ver las estadísticas nos baja el especial atacar con lo cual no nos interesa le damos entrenar otra vez y así vamos tranquilamente vale tampoco nos interesa aquí nos salvamos vamos a poner por ejemplo vamos a ver la speed donde está aquí pues le damos a refinar y aquí pues nos estamos centrando en la velocidad el primero nos parece bien porque no teníamos nada volveríamos a entrenar y aquí vemos que nos baja la speed con lo cual no lo salvamos hay que ir siempre en mente de cuáles son las estadísticas que queremos subir por supuesto las queremos subir todas pero hay que ir en mente de cuáles son las que queremos subir para ver si nos interesan los atributos o no vale la baja no nos interesa entrenaríamos otra vez vale ahora nos acaba de subir la velocidad pero nos ha subido un solo punto vamos a decirle que no nos interesa ok perfecto y aquí al lado pues tenéis los atributos de cada gimnasio vale de cada gimnasio pues vais viendo los atributos que hemos ido sacando como veis de muy pocos he ido sacando y así se van mejorando la refinando las skills de los gen skills para mejorarlas un poco más y este bonus repercutir totalmente en nuestro equipo vamos a hacer por ejemplo con este vamos a buscar también el filtro vamos a buscar la speed y como veis son estos dos pues vamos este ya costaría 700 le damos entrenar 10 veces y estamos buscando la speed como veis me sube 8 salvamos entrenamos otra vez vale nos ha subido la defensa y la velocidad ahora nos bajaría lo que nos interesa nos daría defensa con lo cual entrenamos nuevamente según el coste del gimnasio varía según el gimnasio varía este nos interesa porque nos está subiendo todo y como veis pues repercute directamente en el poder de nuestro equipo y así se refinan las skills de los gimnasios también para que nos vayan dando mayor bonus vosotros vais centrando en los bonos que más os vayan interesando depende de el gimnasio pues os dará más bonos en ciertas cosas o menos cosas las vais refinando todas y lo que os digo hay que sacarla lo más alto posible vale un 0,19 por ciento y un 0,27 por ciento esto está bastante bien y hay que hacerlo así con mucha paciencia muchos tiros y así es como se van a ir refinando las skills bien pues hasta aquí el vídeo de hoy de porque las leyes espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo